Sí, bueno, tenemos el partido controlado, tenemos el partido a nuestro ritmo y nada, no pudo ser, se tomaron decisiones un poco extrañas y nada, al final se fue el partido y para pensar al siguiente, sí, pero bueno, al final no jugué el último cuarto que para mí es el momento que creo más importante y nada, es complicada la situación. Marc, no jugaste el cuarto periodo, ¿estás bien físicamente? ¿Por qué no jugaste? No lo sé, no lo sé, yo no tomo esas decisiones, esas decisiones las toman otra gente y habrá que preguntarle a ellos. ¿Cómo te hace sentir eso, incómodo? Bueno, es una situación en conjunto incómoda, una situación en la cual nadie le gustaría estar y en la que nos encontramos después de una temporada complicada, entonces de una situación que no es ideal, pues es complicado siempre sacar las cosas positivas. Pues no sé, me queda uno o dos años seguro, no sé, físicamente estoy bien, estoy muy contento, la verdad, trabajamos muy duro para estar aquí, me siento muy bien, ya veremos lo que pasa. Por último, Marc, ¿qué significa tu equipo y la ciudad de Memphis para ti? Bueno, imagínate, llegué con 16 años a esta ciudad, ahora tengo 33, dos hijos, ha pasado muchas cosas, mucho tiempo, toda mi vida adulta prácticamente allá, entonces es un sitio que es muy especial y es parte de mi vida. Por lo tanto, me he entregado en cuerpo y arma a la ciudad y al equipo, siempre intento hacer lo mejor posible, a veces sale mejor, a veces peor, pero lo que no tengo duda nunca es que nunca me voy a dormir con la sensación de haberme dejado algo, entonces en eso me quedo tranquilo.